Muy buenas Aquacomfidentes, hoy os traigo otro vídeo más y en este caso vamos a hablar de este increíble pez, el poliodon espátula, de la familia de los poliodontidaes. Pensad que los poliodontidos es familia también monotípica, es decir, solo existe actualmente esta especie en nuestro planeta. Pertenecen al orden de los acipenseriformes, que son los esturiones, por lo tanto son peces cartilaginosos. Conocido como pez espátula americano, esturión espátula, pez espátula del río Mississippi, si os fijáis esa característica de espátula es ese morro alargado. Y hay que decir también que es un animal extremadamente arcaico, extremadamente antiguo, se remontan este género a los 125 millones de años en la época cretácica. Especies que prácticamente no ha evolucionado, y hay que decir que hasta hace bien poco, contenía también dentro del género de los poliodontidos, también encontramos un pez espátula chino, el Sefurus gladius, que también era un pez totalmente fósil, un dinosaurio viviente en nuestra época moderna. Fue avistado este pez espátula del río Yangtze, sobre todo la última vez que se vio fue en 2003, y sí que es cierto que el gobierno chino ha hecho como muchos barridos intentando encontrar esta especie hasta 2010, que ya se dio prácticamente como extinto. O sea que prácticamente los que nadieron en la época de los años 80 pudieron compartir el planeta con este también fósil viviente. Sin embargo, el poliodon es esta especie, dinosaurio, prácticamente uno de los pestes más interesantes que yo creo que nunca he visto. Fijaros esa boca, esa estructura bucal que luego hablaremos. Es un morro también alargado, esa protuberancia que vemos, está cubierta de electroreceptores, y se cree que le sirven para localizar zonas de zooplankton y fitoplankton con facilidad en las aguas turbias en las cuales habita o con poca visibilidad. Y a su vez también este morro también lo utilizan en la época de migración, ya que son animales migratorios, para también encontrar las zonas de migración, las zonas de reproducción y comunicación entre los diferentes ejemplares. Pensar que al pertenecer al género de los esturiones son peces cartilaginosos, a pesar de que también tienen esas placas óseas en la zona de la cabeza, pero no son peces que tengan escamas. Y esto también les dota de esa característica tan de tiburón, esas estructuras de las aletas, etc. A pesar de que tampoco están estrechamente relacionados, más allá de que sean peces cartilaginosos. Hay que decir también que el descubridor fue Walbaun y se cree también que Artendi en 1792, entre ellos hicieron el estudio para taxonomizar a esta especie. Fijaros qué maravilla poder grabarlos y poder ver comiendo, que muchas veces los había visto en otros acuarios, como por ejemplo en el Poema de Mar, pero no los había visto con desplegada la boca y prácticamente es que se ve el interior. Es súper interesante este vídeo y creo que es uno de los peces que a nivel morfológico tienen características únicas y que al fin y al cabo también representan muy bien la biodiversidad de nuestro planeta. A nivel de distribución geográfica lo encontramos en la mayoría de drenajes del río Mississippi, en Estados Unidos, ya lo sabéis, el río Mississippi, uno de los grandes ríos del planeta. Y también es cierto que se han encontrado también algunos ejemplares incluso en Canadá, en el lago Helen, porque también suelen habitar en algunos lagos también de todo el sistema fluvial del río Mississippi. Es un pez que mayoritariamente lo vamos a ver en aguas dulces, pero también sí que es cierto que hay algunos reportes, ya que el río Mississippi muchas veces también tiene entradas de agua de mar, en los cuales también lo encontramos ya que tiene una amplia distribución, ya que son creo que 22 estados de Estados Unidos los que se han encontrado, o han habido reportes de estos animales, también encontramos a estos animales que han podido adaptarse también al agua salobre. Hay bastantes otras referencias del descubridor Villar en ese sentido. Y también el tipo de hábitats son ríos grandes, aguas profundas, incluso pueden ser hasta 6 metros, aunque también como el zooplankton se mantiene bastante cerca de la superficie, también vamos a ver a estos peces que se mantienen a 1 o 2 metros más o menos. El biotopo en el cual lo encontramos, corrientes con movimiento lento, aguas ligeramente turbias, lo encontramos en algunos remansos de algunos lagos de Estados Unidos, en pantanos y a día de hoy también como hay presas y hay como las típicas zonas en las cuales se han hecho canalizaciones, pues también lo encontramos en la zona baja de las presas o en los canales artificiales que también se han hecho para regar campos, etc. ¿La temperatura son aguas ligeramente frías? No, ligeramente no, son aguas frías, los recomendables entre 10 a 18 grados, aunque sí que es cierto que en momentos puntuales y zonas puntuales se han llegado a alcanzar los 24 grados, que también eso no se sienten tan cómodos y a nivel de reproducción no, obviamente no se van a reproducir, pero sí que han aguantado temperaturas de 24, 25, 26, 27 grados. Sin embargo, ya sabéis que la mayoría, bueno, los esturiones en general, la familia de Sazipenser, son peces de aguas frías, de aguas frías, por eso muchas veces lo encontramos en muchos ríos europeos, las otras especies de esturiones, y son animales que, sí que es cierto que toleran temperaturas un poco más altas, pero lo recomendable es temperaturas bajas. Fijaros que es un animal que constantemente está en modo natación, están de forma pelágica, por lo tanto fijaros esos morros, muchas veces a la hora de encontrar un acuario para ponerlo, tienen que ser acuarios extremadamente grandes. Son animales que necesitan mucho espacio, son animales que crecen mucho, por eso se caracteriza en estos peces normalmente a la hora de tenerlos en acuario, pues los suelemos ver en acuarios públicos como el que estáis viendo en el acuario de Dubái. Y sí que es cierto que si lo queremos tener en casa, necesitamos un gran estanque, necesitamos que las paredes no tengan filos o no tengan zonas donde se puedan erosionar el morro, ya que están constantemente en natación, constantemente buscando, y el tamaño del acuario es fundamental para que se puedan desarrollar correctamente y no tengan esas heridas, ya que también al tener esas heridas en el morro podría hacer que esos electroreceptores no encontrarán correctamente el alimento. Vamos a poner un sustrato también que no sea erosionador para la parte ventral, ya que el cartílago, la sensación cuando nosotros tocamos estos animales, no sé si alguna vez habéis tocado un esturión, en la parte de arriba son placas óseas y las sensaciones prácticamente de caparazón y de hueso, pero sí que es cierto que la parte de abajo, la zona de abajo es donde se ve más el cartílago, y al verse el cartílago, ahí sí que podemos tener a la hora de cuando pasan por el suelo, suele pasar más en el tema de los esturiones clásicos, ya que van por el suelo buscando con esos barbillones, sí que es cierto que estos no suelen ir tanto por el suelo, pero sí que es cierto que vamos a intentar evitar que los fondos sean con arena volcánica o arena que les puedan generar heridas o cortes en la parte ventral. Arena fina de sustrato, buena filtración, sí que es cierto que como todos los esturiones tienen gran tamaño y al tener gran tamaño también ensucian bastante, además estos y así lo uno también con el tema de alimentación son planktívoros, es decir, comen zooplankton y al tener zooplankton tenemos que aportar gran cantidad de zooplankton al agua, ya sabéis copépodos, cladóceros, dapnia, ninfas, comen también algunas huevas de animales, comen algunos insectos pequeños que puedan caer en el agua, pueden comer también algunos invertebrados como gambas, por lo tanto todo esto si lo damos congelado vamos a generar nitrato, vamos a generar fosfato, y en ese caso también tiene que tener un buen sistema de filtración, si os fijáis el agua en este caso está totalmente limpia por esa sencilla razón, porque son peces que ensucian bastante, crecen bastante y comen a nivel de filtración por esas agallas, filtrando el agua a través de ese sistema bucal ampliado y por lo tanto tiene que tener una buena filtración. El tamaño que suelen coger estos animales pueden llegar a medir hasta el metro y medio, aunque también en la naturaleza se considera que pueden crecer y se han encontrado ejemplares de hasta los 2 metros, 2 metros 20, por lo tanto es un animal que crece bastante, sí que es cierto que en acuarese se queda un poquito más pequeño, pero son animales grandes, los esturiones crecen con bastante tamaño y además el animal más grande, el pez de agua dulce más grande del mundo es un esturión, en este caso se quedan un poco más pequeños de los tamaños de los esturiones que encontramos en la zona norte de Europa o en otras zonas frías como la zona del Danubio, etc. A nivel de temperamento son especies tranquilas, no tienen dientes, no se suelen atacar, pero sí que es cierto que si ponemos aglomeración de ejemplares puede ser que se estresen bastante, por lo tanto vamos a intentar poner pocos ejemplares, entre ellos también a nivel de comunicación son muy interesantes, a nivel de comportamiento, pero no vamos a tener ningún problema a nivel de incompatibilidad dentro de la especie. No pongamos estos animales con peces que les puedan atosigar, que puedan comerse el alimento, que les puedan molestar a la hora de nadar, por lo tanto el acuario debe ser un acuario específico, con gran litraje y con las características dichas anteriormente para proteger ese morro y que puedan tener una gran longevidad. A nivel de longevidad, entre 15 a 30 años más o menos suelen vivir estos animales, aunque hay reportes también en su medio natural de que pueden vivir hasta los 50 años. Son animales que ya hemos dicho que son dinosaurios vivientes y sí que es cierto que tienen una longevidad, son tranquilos, viven en ríos tranquilos, muy amplia. A nivel de zona, la vamos a ver zona pelágica nadando todo el día, a nivel de experiencia, a nivel acuarística para mantenerlo, sí que es cierto que necesitamos ser buenos acuaristas, por lo tanto es difícil, es avanzado, necesitamos una experiencia avanzada para el mantenimiento, porque si no, al final luego el animal como tiene tantos requerimientos y necesitamos rutinas de sifonado, rutinas de calidad de agua como muy constantes y como muy disciplinadas, pues sí que es cierto que en ese sentido tenemos que tener ese control para mantener esta fascinante especie. A nivel de curiosidades, este animal tiene muchas curiosidades, no solo a nivel morfológico, sino además es que estos animales a día de hoy están considerados por la UICN como vulnerables y eso es debido a porque, a pesar de que tienen muchos huevos cuando se reproducen, los machos son más grandes que la hembra a nivel de dimorfismo sexual, pero sí que es cierto que tienen una tasa de huevos muy grande, como 600 huevos, etc. Como lo que hablamos antes, tienen caviar, los estuvióres, estos también tienen caviar, el caviar es muy deseado también por según qué sectores alimenticios y también eso hace que haya una sobrepesca de estos animales para su caviar y para su carne a nivel de alimentación. También es cierto que están muy dañados los ecosistemas porque han habido trasvases, porque han habido presas y eso también ha modificado las conductas migratorias y en ese sentido también han sido vulnerables a este tipo de interacciones dentro de su hábitat por parte del ser humano. A nivel también de pesca, este pez se utiliza también en los campeonatos de pesca por sus características tan peculiares y eso también ha diezmado algunas colonias. Sí que es cierto que hay programas de reintroducción a nivel deportivo, hay programas de reintroducción en las zonas en las cuales en dos estados que antiguamente eran 24 en los que solíamos encontrarlo, pues se han extinguido y quedan 22 estados. También se han introducido en la parte baja del río Danubio también como tema de pesca deportiva, ya que el Danubio tiene condiciones a nivel de temperatura muy similares y sí que es cierto que también las especies invasoras como el mejillón cebra, que son mejillones que se reproducen mucho y además son ultrafiltradores, también han hecho que esa filtración de esos mejillones, luego ese zooplankton o ese fitoplankton no lo encontraran. Estos animales no lo pudieran consumir y por lo tanto también que murieran de inanición, es un pez súper interesante que quería traer al canal, espero que os haya gustado, os deseo lo mejor, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.